Hoy se cumple una semana de la muerte de las tres pequeñas apuñaladas por su propia madre, Carol Coronado de Carson. Así luce el altar que ha improvisado la gente que ha visitado. La noticia ha conmovido a toda la comunidad quienes se han movilizado para recaudar fondos para ayudar a los familiares con los trecepelios. Este fin de semana, restaurantes del área donaron comida para que se vendiera en una kermés que organizó Laura. Se vendió de diferentes comidas, de todo. Todos participaron en unión en este tiempo que está pasando tan duro. El padre de las niñas llegó a prender las veladoras para los novenarios que ya iniciaron. Sin embargo, solo agradeció a todos por lo que han hecho y la ayuda que le han brindado. María es otra de las personas que le nació ayudar económicamente con una caja rosa. Se acercó al altar para dársela al padre de las niñas, Sofía, de dos años y medio, Yasmin, de 16 meses y Zenia, de dos. Ayer hicieron un convivio para eso. Se juntaron todos mis primos, sobrinos, para recaudar algo. Mañana, 28 de mayo, habrá un evento en el House of Blues sobre la avenida Sunset en Hollywood. Los boletos cuestan 10 dólares. Todo el dinero recaudado será para la familia. Para más información sobre estos boletos, usted se puede comunicar o enviar un texto al 424-224-3919. Desde la ciudad de Torrance, les informa Rubi Campos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.